Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Volvemos con nuestros clásicos inmortales y es que revisando en la base de datos me encontré con esta joya del gran ajedrecista cubano y excampeón del mundo José Raúl Capablanca, jugador que algunos consideran quizá fue el mejor de la historia. Ahora, en esta partida, más allá de lo brillante del sacrificio que realizó Capablanca, debo decir que fue un sacrificio de dama, también es increíble lo que se arriesgó el cubano. Esto sucedió en el año 1927 cuando Capablanca estaba de visita en Sao Paulo, Brasil, y se enfrentó contra un aficionado en una partida casual. Obviamente, quizá por eso realizó este sacrificio magistral al puro estilo de Mijail Tal, sacrificio en donde obviamente su rival tenía que encontrar las jugadas correctas, e incluso quizá podía ganar. Sin embargo, no era nada fácil, pero bueno, prepárense para ver este increíble pero también arriesgado sacrificio de dama del gran genio cubano José Raúl Capablanca. Con las piezas blancas, el genio cubano José Raúl Capablanca iniciaba esa partida con la jugada de 4 y con las negras, su rival, un jugador aficionado de apellidos o usa campos, respondía con B6, una defensa Owen, que en teoría suele ser algo inferior, porque bueno, no controla el centro inmediatamente, entre otras cosas. D4 aquí de capa blanca, jugada lógica tomando el centro, alfil B7, sin embargo esta defensa pues también es teórica, se juega. Alfil D3, defendiendo el peón de E4, E6, caballo F3, C5, enroque, C por D4, caballo por D4, caballo E7, caballo C3 y caballo G6. Aquí un extraño desarrollo de pieza por parte de las negras, y es que como les comenté, pues es un jugador aficionado, así que simplemente pues está desarrollando sus piezas. Alfil E3 por parte de capa blanca, alfil C5 de su rival. Y ahora Dama H5, una jugada bastante agresiva, que obviamente capa blanca realiza porque no está jugando contra un super gran maestro de la época, ni mucho menos. Aquí lo más común es una jugada como Dama D2, para después de enroque, Torre AD1, y las blancas mantienen una buena ventaja aquí. Pero bueno, tras Dama H5, el rival de capa blanca juega enroque, Torre AD1, y ahora alfil por D4. Un error de concepto, obviamente aquí es un error cambiar tan rápido la pareja de alfiles, y más cuando las blancas van a quedar en una posición bastante agresiva. Lo correcto simplemente es Dama E7, para continuar quizá con caballo C6, o en algún momento D5. Pero tras alfil por D4, capa blanca retoma, y fíjense lo agresiva de su pareja de alfiles. Caballo C6 de Sousa Campos, alfil E3 de capa blanca, que obviamente cuida a su pareja de alfiles, y E5. Nuevamente, un grave error aquí de concepto. Esta jugada debilita demasiado lo que son las casillas D5 y D6. Además de que, pues deja de controlar también la casilla F5. Quizá las negras buscaban aquí evitar que el alfil de capa blanca se activara. Sin embargo, pues el caballo cumplió una buena labor defensiva aquí en G6. Así que no era necesaria esta jugada. Lo más correcto nuevamente era Dama E7 para comunicar las torres, y en algún momento pensar en jugar D5. Pero tras la jugada E5, capa blanca juega alfil C4. Ahora cambia de diagonal a su alfil de casillas blancas. Rey H8, una jugada en teoría profiláctica aquí de las negras para evitar el rayo X. Torre D6 de capa blanca que comienza a ganar espacio. Dama E7. Y Torre FD1. Esta jugada aquí quizá no es la mejor por parte de capa blanca, y es que las negras tienen una jugada intermedia. Aquí quizá era mejor Torre D2 para buscar doblar las torres en la columna, ya que la dama pues ataca la torre. Sin embargo, tras la jugada Torre FD1, las negras juegan Torre AD8. Se dejan guiar simplemente para defender al peón de D7. Lo correcto era Caballo D4, lo que quizá le hubiese complicado un poco la situación a la blanca. Fíjense que ahora se está amenazando la torre. Y tras Torre D6 por D4, E por D4 y Torre por D4, pues las blancas quedan con una calidad de menos, aunque obviamente tienen compensación por la postura agresiva de sus piezas y por el peón que tienen a cambio de la calidad. Sin embargo, con Torre AC8, pues las negras pueden luchar aquí normal esta partida. Ahora, tras Torre AD8, jugada demasiado pasiva, capa blanca juega alfil G5 atacando la dama negra. F6 por parte de su rival atacando el alfil. Y ahora viene la jugada increíblemente arriesgada de capa blanca. Y es que aquí el genio cubano juega dama por G6, lo que en teoría es un error. Sin embargo, detrás hay un plan fantástico de capa blanca y ya se van a dar cuenta. Lo correcto en esta posición es alfil B3 manteniendo allí su alfil en la diagonal. Y fíjense que a una jugada como caballo de 4 para ganar la calidad, viene Torre D3 y bueno, las blancas amenazan muchos golpes con Torre H3. Y por ejemplo, tras peón por alfil, ahora sí viene Torre por G6 recuperando la pieza con una posición muy agresiva. Sin embargo, tras dama por G6, bueno, las negras capturan la dama, no hay nada mejor que hacer. Y Torre Cd3. Esta era la idea de capa blanca. La torre se dirige a la casilla H3 amenazando mate por la acción también del alfil. Aquí las negras tienen defensa. Sin embargo, como les dije, es un sacrificio bastante duro porque las negras tienen que ver la defensa correcta. Hacen la jugada en teoría más natural o más humana, que es Torre F7. ¿Para qué? Para si Torre H3, pues que el rey pueda ir a G8 y se salven del mate. Sin embargo, aquí la jugada correcta es D5 y las negras deben ganar. Como les digo, es difícil ver la defensa correcta. Aquí hay varias posibilidades de la blanca. Por ejemplo, si alfil por D5, viene alfil C8 y las negras controlan la valiosa casilla H3 para que la torre no venga a dar mate. En vez de eso, si por ejemplo, caballo por D5, entonces viene dama D7 con la misma idea, defender el mate en H3. Y si Torre H3 igual viene dama por H3 devolviendo material, ya que tras G por H3 y F por G5, pues sencillamente las negras se quedan con una torre de ventaja. Ahora, la otra posibilidad es Torre H3 directamente, Hacke. Pero tras rey G8, caballo por D5 y torre por D5, si alfil por D5 ahora sí viene Torre F7 y bueno, aquí las negras tienen dama a cambio de una torre y deberían imponer la ventaja. Más allá de que las blancas puedan hacer alfil por torre, pues la ventaja material negra es evidente. Sin embargo, como les dije, las negras aquí jugaron Torre F7 directo y capa blanca juega caballo de 5. Ataca a la dama y planea algo bastante difícil de ver aquí también. Las negras nuevamente tenían solo una jugada correcta para salvarse, pero juegan dama C5, lo que permite un mate espectacular de capa blanca. Aquí lo correcto era dama E6 para controlar la casilla H3. Todo gira en torno a esta casilla porque si la torre entra a dar Hacke sin oposición, la partida se va a acabar. Por ejemplo, aquí hay una línea muy compleja. Tras caballo por F6 atacando la dama, viene D5. Y si E por D5, dama C8 mantiene el control de la casilla. D por C6, torre por D3, torre por D3, G por F6, alfil por F7, F por G5, y tras C por B7 y dama por B7, viene alfil por G6, lo que en teoría da la igualdad en la partida porque es torre y pieza contra la dama, pero también dos peones para las blancas. Así que esto debería ser igualdad. Sin embargo, pues no está tan claro. La dama es una pieza muy fuerte. En cambio, tras dama C5, como les dije, se viene un mate espectacular en seis jugadas. Traten de hacer el ejercicio. Detengan este video y busquen la solución. Juegan las blancas y dan Hacke mate en seis movimientos. Bien, si lo intentaron y no pudieron verlo, bueno, aquí tienen la solución. Las blancas juegan torre H3 Hacke. Fíjense que es única jugada rey G8. No hay más. Caballo por F6 Hacke. Otro golpe táctico fantástico. Aquí las negras jugaron rey F8. Y es que fíjense que si el caballo es capturado, viene alfil por F6. Y el mate en H8 es inevitable. Ya que la torre está clavada y no puede capturar al alfil de F6. Fantástica posición aquí de mate inevitable. Por eso las negras juegan rey F8. Pero ahora viene torre H8 Hacke. Rey E7. Y ahora una jugada realmente espectacular nuevamente. Y es torre E8 Hacke. Sacrificando la torre, pero con el tema de desviación. La idea es que la torre de D8 deje de defender el peón de D7. Aquí nuevamente la jugada de las negras es única. Torre por E8. No hay más. Ahora torre por D7 Hacke. Apoyada con el caballo. Única rey F8. Y torre por F7 Hacke mate. Ya que la torre está apoyada por el alfil. Bien amigos. ¿Qué les ha parecido esta partida de José Raúl Capablanca? Como les dije, el sacrificio más arriesgado quizá que le he visto. Porque por allí hay otro sacrificio de Dama Fantástico de Capablanca. Varios. Pero con mucho cálculo. Y pues en ninguno quedó perdido. Pero aquí sí. Aquí si su rival hubiese visto la mejor defensa, Capablanca posiblemente hubiese perdido. Sin embargo, pues Capablanca sabía con quién estaba jugando. Sabía la dificultad de defenderse. Y decidió arriesgarse para regalarnos esta joya del ajedrez histórico. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas obras maestras. Por allí les tengo otra partida en donde Capablanca realizó un sacrificio de Dama Monumental. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en un próximo video.